Saludos a América Latina. Los argentinos decidieron este domingo que gobernará el país durante los próximos años. Macri ha sido elegido como presidente tras los primeros resultados selectos. Les contamos enseguida. Soy Silvia Cabrera. Bienvenidos a DW Noticias. Vamos a los titulares. Giro político en Argentina. Mauricio es el nuevo presidente. El conteo oficial ha finalizado, pero a esta hora marca casi 7 puntos a Scioli, que conoció su derrota. Mauricio Macri será el nuevo presidente de Argentina. Los primeros resultados son desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En ese país lo dan como dor. El cambio político no tiene hecha atrás. La única duda en este momento es la distancia que logre con surco. Más del 75% de escrutadas. Los resultados dan una volgada al candidato de centro de derecha, Mauricio Macri, quien obtendría casi el 53% de los votos al 47% del oficialista Scioli. Salvo una sorpresa, Mauricio Macri será el sucesor de Cristina Fernández y habrá punto final a 12 años de Kirsmo. El cambio llegó a Argentina. Una sensación de normalidad. Mis hijos me acompañan y realmente son algo maravilloso. Son uno de Dios, mis cuatro hijos. Y si hay algo lindo en la vida es tener buenos amigos. Y mis amigos siempre estuvieron en la vida. Así que también a ellos, agradecimiento. Especialmente a dos años se me los llevó, pero sé que me están mirando como a mis tíos y a mi abuela que fueron tan importantes de mi vida. Quiero realmente también agradecerle a alguien en nombre de todos los argentinos que en este momento nos están mirando, nos están mirando mañana para trabajar. Todos los argentinos han creído siempre que lo importante es el trabajo, del ESO, de no querer sacar ventaja, de no querer el vivo, el ejército, el que toma el atajo a costa del que tiene al... Los argentinos sabemos, sabemos que el país que queremos, soñamos, lo tenemos juntos, compartiendo trabajo, compartiendo el esfuerzo. Bueno, esto era Mauricio Macri, lo estábamos escuchando las primeras palabras del que será el presidente de Argentina tras los primeros resultados electores de este domingo allí en el país. Ya el oficialista Scioli ha reconocido su derrota. El Consejo Electoral Argentino ha dicho que es una victoria irreversible. Estas fueron sus primeras palabras. Vamos ahora a Scioli. En primer lugar, saludar mi afecto y reconocimiento. Un maravilloso pueblo argentino por una jorna crática ejemplar, donde por la voluntad popular se ha elegido el residente, el ingeniero Mauricio Macri, a quien acabo de saludar telefónicamente, deseándole éxito por el bien de nuestro país. Bueno, acá en el estudio nos acompaña nuestro compañero Leandro Uriah, periodista argentino, de la redacción de Política, Che Vélez. Leandro, buenos bienvenidos acá al estudio. Hay presidente en Argentina. ¿Qué futuro le espera ahora al país? Bueno, hay que fijarse porque va a haber una decisión que no va a estar exenta de sobresaltos. Lo primero que hay que tener bajo radar es el precio del Estado planchado para favorecer las posibilidades electorales de Scioli. Y también va a crecer la controversia por los últimos momentos que el kirchnerismo realizó en la justicia. En organismos de fiscalización del Estado realizaron algunos intendentes salientes en sus limpios. Lo que sí va a pasar es que Macri va a dar gestos de gobernabilidad. Es decir, el gobierno de él cita de otros sectores como para tener posibilidades de éxito. Quiere decir que si todo bien se acabó la era de la polarización. Lo importante es que va a tener que aplicar medidas económicas que posiblemente le peguen muy duro en el bolsillo del trabajo. Por eso necesita esta gobernabilidad, sí o sí. Dime una cosa, ¿es una derrota de Scioli o de Cristina, como lo han dicho algunos medios? Bueno, obviamente, Cristina, aparte de la responsabilidad tiene, hay que entender que esta elección la llave está en los votantes independientes, no los convence. Y Cristina, hay que entender un poco el discurso que ha sido siempre una legisladora que ha defendido su carrera y que ha dado mucha batalla en el Congreso. Pero al mismo tiempo, ese escolarizador que es ideal para construir poder en la crisis tras 12 años y con la economía estancada ya no funciona. Y por eso sí pudo contar a sus propios votantes que la economía está en problemas y que se necesitan recuertes. Y eso facilitó el trabajo de Macri. Muchísimas gracias, Leandro. Bueno, como lo escuchábamos, el servicio Macri ha logrado algo que nunca nadie había conseguido sin ser un peronista ni radical cautivo. A millones de argentinos de todo social hasta poner contra las cosas al oficialismo que gobernó durante 12 años ese país. Con este hombre de 50 años se abre un nuevo camino para... Veamos. Mauricio Macri aglutina la onda del no al kirchnerismo. Vio todos los pronósticos cuando al fin conglomerado de partidos opositores quedó a poco más de dos puntos de lista Daniel Scioli y forzó autórico balotaje. Curió su trayectoria personal no es tan diferente de la de su opositor. Los separó el kirchnerismo, eso. Pero ambos se reconocen como amigos. Al igual que Scioli, más procede de una familia con una gran... Todo a los titulares en los 90 tuvo secuestrado casi dos semanas hasta que su padre, un poderoso empresario dado a la obra pública, pagó cienes de euros por su rescate. Pero lo que lo llevó divamente a la fama fue la presidencia de Junior. Allí este ingeniero fama de buen gestor en la época de la del club. Desde el fútbol, el salto a la política se sentó como algo natural. En dos meses fundó su partido político. Ha gobernado ocho años la CAP, una gestión que no ha estado ex polémica, entre otras cosas, denuncias de abusos policiales en las de Buenos Aires. La campaña intentó huir de su imagen del jet set y defensor a ultranza o liberalismo para ganarse el voto manado. Por eso escogió Jujuy, una de las provincias más pobres del país, cerrarla. Lo hizo invocando a la PAMA en un acto de reivindicación indígena. Lo ha dicho bien claro. Quiere un tina con pobreza cero. Pero ya dijo que para lograrlo serán necesarios desabrir la economía y acabar la política intervencionista del kirchnerismo. Tengo derecho a crecer. Precisamente Mauricio Macri hablando allá en su búnker en Buenos Aires. Vamos directamente a la capital de la Argentina para escucharlo. En el Facebook o el Twitter o el celular se iban a encontrar. Y vinieron a otro continente y a nuestros buscando una oportunidad. Y se erradicaron a lo largo y a lo largo del país y construyeron una etapa maravillosa de la Argentina. Y ahora, y ahora nos toca a nosotros, nos toca a nosotros continuar esa aposta. He aprendido mucho en estos años, mucho. He aparecido nuestro sistema democrático. Ustedes hoy, ustedes hoy hicieron lo imposible. Con su voto, con su voto, hicieron posible lo imposible. Lo que nadie... Bueno, volvemos al estudio. Seguimos conversando con Leandria, periodista argentino de la red política de nuestro canal. Leandro, muchas son las que hace contra Macri. Se le ha dicho que es el hijo de papá del Jet Set. En los últimos tiempos de esta campaña, ha podido moderar esa imagen. Y sea un hombre moderado, como un candidato, incluso ganándose el de los indecisos. Esta noche dijo que no hará para todos. ¿Crees que lo hará? Bueno, al menos lo intentará si nos atenemos bien mostrando hasta ahora. Él pareció aprendido que tiene una base amplia y que no hay espacio pierno que no pacte con los demás. Es muy importante emitirse en otros sectores porque ya no hay espacio pierno que polarice. Esto es que va a haber un sector que va a apuntar a obstaculizar. Y es un sector importante de la sociedad. Hay hombres de ciencia, intelectuales, hay así de más, que lo ven como un nivel que va a llevar a la Argentina al pasado. Si él no gobierna teniendo en cuenta el impacto de las políticas, puede ser que realmente hay serios problemas de gobernabilidad. Bueno, la polarización, el país lleva años, se ha dividido prácticamente. ¿Vos es Macri una figura que va a cambiar eso? Bueno, es un incógnito, él está apuntando a eso. Si nos retemos a lo que fue el gobierno de él, realmente él tuvo, o en Boca incluso tuvo, grandes enfrentamientos. Eso se dice que, por ejemplo, para contar una anécdota, que él está distinto con el Papa porque el matrimonio igual hizo posible el kirchnerismo. Él lo respalda en una cuestión que le valió rosa entonces Cardenal Bergoglio. Lo dicho, si en este momento sigue la polarización, él no va a poder seguir adelante con su gobierno. Tiene que pactar fuerzas. Bueno, Mauricio Macri ha dicho que ha sido muy importante el papel de las redes sociales en este triunfo. Hoy veíamos en las redes sociales las elecciones que llegaron de otros países de América Latina. Venezuela, por ejemplo, que el 6 de diciembre elecciones parlamentarias. ¿Cómo se puede ver este cambio en la Argentina en los países latinoamericanos? Bueno, creo que ya se está. En los últimos días el propio Corpo dijo que no se iba a presentar a las elecciones. Los sondeos, Mar, que Maduro debería a estas elecciones en diciembre. Esta infalibilidad que paren estos movimientos de izquierda en la región está cada vez más lejos o parece terminado. En momentos en que Cuba se hace cada vez más a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Leandra, por estar acá con nosotros.